Es el 28 encuentro plurilingüístico, después de los dos encuentros plurilingüísticos online que tuvimos en los años de pandemia, volvemos al encuentro presencial y como siempre invitamos a todos los profesores de lenguas extranjeras, de español, como lengua extranjera, lenguaje de señas, es decir, todo lo que se refiera a lenguas, no solo extranjeras sino también lenguas en general. Es un momento de compartir experiencias, de contar qué está haciendo cada uno, compartir siempre enriquece, uno escucha lo que hacen los demás, se te ocurren ideas, aprendes, y bueno, el que aprende enseña, es así, y uno tiene que aprovechar esa riqueza de los distintos idiomas. Todos los interesados, es decir, los profesores de lenguas extranjeras, los profesores de español como lengua extranjera, de lenguas de señas como ya dije, los alumnos avanzados, todo el que quiera, el que tenga interés en este encuentro. El 9 y 10 de septiembre, la semana que viene, el viernes, todo el día, el sábado, el mediodía, para participar con trabajos, ya los presentaron y ya tenemos el programa armado, ayer lo terminamos de armar, y para participar como oyente tienen que inscribirse a través de un link o si no, a través del mail del plurilingüístico que está en los afiches y si no, ir al Instituto Alemán entre las 15 horas y las 20 de la tarde.